La verdad estamos muy felices por la convocatoria que tuvimos, gente de Madrid, Trello, Playa Unión, Comodoro y Esquel, increíble, la verdad estoy muy feliz de la organización. Bueno, como decíamos, vinieron de otras escuelas de modelos, participar también la gente de Madrid, es como que se va creando un vínculo y está bueno de que trabajen todos en conjunto. Sí, está buenísimo y poder ir como abriendo los caminos para seguir creciendo, como yo tengo mi escuela acá en Madrid, ahora la estoy haciendo en Trello y bueno, de a poco próximamente en Comodoro. Entonces me pueden buscar en Facebook como Max Bocabelo con doble A y B larga, así que estoy súper feliz de todos los locales que me acompañan. A mí era una diseñadora exclusivamente de Comodoro que estuvo hace un mes en Europa presentando su colección y hoy está acá en Madrid conmigo acompañándonos y apoyando el crecimiento más que nada. Y el acompañamiento de la gente que también es bueno, que se suma a este tipo de eventos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que cada vez se suma más y que viene a ver, se luquea, ¿viste? Porque primero vienen tímidas, ya después se tiran el vestido. Una nueva tendencia. Tal cual, vienen a chusmear y les gusta porque hay regalos para ellos, no es solo venir a mirar, toman algo, charlas con amigas, capaz que no te ves y te llevas un montón de regalitos.